Recomiendo, estamos aquí en el Club Marina de Santa Fe, en lo que es el dique 2 del puerto de Santa Fe, porque vamos a estar esperando a un invitado muy particular para hablar de lo que es un nuevo auto que se aproxima a la ciudad de Santa Fe, que lo tiene el Grupo Nation, nos estamos refiriendo a la nueva, o a la Chery Tigo 2, que llega, le damos la bienvenida a la nueva Chery, y para que la conozcan, la vean, la disfruten, todo esto te vas a enterar y mucho más de la nueva Chery Tigo 2, aquí, en el puerto 2, en el dique de Santa Fe, lo recomiendo.